Se llama Álvaro Correa y es un adulto mayor que por años ha tenido su domicilio en esta casa de Villarrosita, en la comuna 5 de la ciudad, lugar al que han llegado las autoridades la tarde este jueves a desalojarlo porque la vivienda fue vendida. No, pues la situación que yo tengo aquí, que estoy solo y entonces me quieren sacar de aquí de la casa. No, pues ¿qué voy a hacer? No, pues estoy aquí esperando a los satanases esos a ver porque yo no me voy a dejar. El que busca encuentra, ¿cierto? Y hoy me cayeron acá que me van a, como a las 10 de la mañana y ahora, pues mire, ahí está la gente ahí que van a ver cómo es, que me van a sacar de aquí. El señor Correa se niega a salir del lugar alegando que no tiene dónde ir, hecho que ha motivado a que los vecinos se pongan de su parte. Pues la verdad estamos indignados con lo que está pasando, queremos que se cumplan las leyes, él es una persona discapacitada, una persona ciega, una persona mayor de 60 años, que ha vivido 18 años ahí en esa casa con la mamá. Yo soy habitante, tengo 20 años y desde que tengo conocimiento, él siempre ha estado ahí con su mamita. Y no estamos de acuerdo que lo saquen como si nada. Funcionarios que participan de la diligencia han dicho que el adulto mayor debe ser llevado a un centro vida. Funcionarios que participan de la diligencia han dicho que el adulto mayor debe ser llevado a un centro vida.